Bienvenidos al análisis de Demasiadas Mujeres de Zetangana. En este análisis comenzaremos hablando de la muerte de Zetangana para dar paso al madrileño. ¿Qué referencias inspiran a esta nueva etapa artística de Antón Álvarez? Y terminaremos hablando de la temática del vídeo, llegando a una conclusión subjetiva, es decir, personal. Demos goma a la reaxis. Antón inaugura una nueva etapa en su carrera artística y lo hace de una manera performática y románticamente artística, matando a su personaje anterior para pasar al siguiente personaje. Que será El Madrileño. Esta nueva etapa combinará los sonidos urbanos con los más tradicionales y de la música de la cultura popular, homenajeando a grandes artistas. Esta combinación ya la hemos visto, por ejemplo, en Un Veneno. Pero quizás solo hemos visto pequeñas píldoras y todavía no hemos visto nada de El Madrileño. Vamos, personalmente creo que todavía no hemos visto nada de lo que tiene montado. Para el videoclip, Zetangana ha apostado por la boutique de Little Spain, que ha sabido a la perfección captar el toque castizo del espíritu de la canción. Anton ha creado este universo visual junto a Santos Bacana, que es el director de este videoclip. Ya simplemente con el formato de la grabación, el grano y la baja calidad de ciertas escenas, vemos que nos van a transportar a otra época, a una España profunda que se narra en este videoclip. Según comienza el tema, oemos las cornetas y tambores de la marcha El Amor, de Rosario de Cádiz, en su álbum Eternidad. Y sí, es que en este vídeo se va a hablar de amor, pero no de amor eterno. Para nada. Con esto, Anton nos está ofreciendo su propia visión de la música tradicional, que lleva escuchando durante seis años. Y también homenajea, utilizando como sample, la canción de Campera, el famoso pasodoble de Joselito, interpretado en El Pequeño Ruiseñor de 1957. Y este sample se pasa por un filtro de electrónica ravera, así todo guapa. La estética del videoclip se basa en esta película. Bueno, más que en esta película, en la España de esta época. Pero de este filme no solo recoge la estética, sino también su temática. Te voy a cantar algo que te va a gustar mucho. Quedo preso de una flor, lejos de su ruiseñora. Esto nos recuerda al tema de Nunca estoy, y también girará en torno al tema de este vídeo, que veremos en el siguiente punto. Como apunte, en El Pequeño Ruiseñor también aparece un cura, y el protagonista también es un niño. Pero en este videoclip, ¿quién es el niño? La siguiente referencia tiene que ver con todo el ambiente y con todo el folclore de esa España profunda que se narra en el videoclip. La España de Lola Flores, en 2020. Exacto, exacto. Jóvenes vestidas de viudas, con atuendos muy modernos, intercalados con peinetas y con accesorios más tradicionales, más atemporales. Con los labios rojos y fumando. Vemos mantillas, la bandera española, iconografía religiosa por todas partes, carteles de se vende, casas de adobe, y un señor buscando cobertura junto a la estación del Viacrucis. El director, Santos Bacana, nos cuenta que este hombre está buscando cobertura porque su hija no le responde. Por lo que podemos saber que su hija está en el funeral de Zetangada. Se junta toda la cultura española en un vídeo. Ni televisión española, bro. Pues ya ves. Al final es una perfecta combinación de elementos clásicos y modernos, tanto en la música como en lo visual. La España de los 60, los pueblos, las costumbres de siempre. No era un estilo y nace otro, más asociado con la copla y los boleros. De eso va a ir el madrileño. Las mujeres están tintando la ropa de negro en vez de tener ya ropa negra. Este es un símbolo que representa la toxicidad de sus relaciones con el muerto. De hecho, en el funeral, muchas de ellas ni lloran y tienen una actitud pasiva. Zetangada repasa una lista de mujeres que han marcado su vida. Y, sospechosamente, todas ellas se parecen a chicas con las que ha estado en verdad. La gran presentación que se hace de todas y cada una de ellas se representa mediante un fondo hipnótico, haciendo uso del Optical Art. De la que me dijo que siempre para siempre estaría... Un ambiente onírico y muy contrastado y absolutamente fugaz. Toda esta representación visual aludiendo a cómo era la relación. Una relación hipnótica, onírica, pero fugaz, debido a su manera tan destructiva de amar. Con la letra de la canción, vemos como Zetangana está contando al cura sus inseguridades con una chica que acaba de conocer, pero que su relación es totalmente tóxica porque está hablando de la chica de Berlín. Es un tema dedicado a todas las mujeres que amó. No me puedo olvidar. A las que le rompieron el corazón. Que me dijo que siempre para siempre estaría para mí. A las más santas y que acabaron sufriendo. A que decía que solo una noche y después no... E incluso a aquellas que no se acuerdan ni de su cara. Y después no hubo más. Y también refleja el vacío por separarse de cierta mujer. En la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Amas a las mujeres. Todo esto es una confesión que le está haciendo Pucho al cura. Confesándose para morir sin pecado. Este tema está dedicado a sus mujeres. Diciéndolas que ese chico al que habían conocido por tóxico que les pareciese ha muerto. Habiéndose confesado antes. Muy bien Pucho, muy bien. Y es que ya todos hemos presenciado en la muerte de Zetangana. En Bien. Donde se suicida. Lo que hacen en este videoclip es una magnífica manera de escenificar la muerte de Zetangana. Donde ni siquiera está. Hacen un elipsis de su muerte. Su muerte ya la vimos en el vídeo de Bien. Si la hubiésemos contemplado en este vídeo sería un vídeo trágico y triste. Y eso no es lo que se quiere representar. Este vídeo es más onírico y esperanzador por la nueva etapa que llega. Y de hecho no solo Zetangana es el protagonista sino que hay otro protagonista muy importante que es el niño. Durante este vídeo se ve un montón de iconografía religiosa. Sobre todo a Cristo en la cruz. Donde simbológicamente también nos quiere decir que él se siente traicionado por estas chicas. Y es que también hemos visto a Zetangana crucificado en el maravilloso vídeo de Eduardo Casalova cuando me miras. Maravilloso. ¡Maravilloso! Donde Zetangana se ahorca y acaba con los brazos en cruz. Siendo el mismo quien se crucifica. El suicidio de Zetangana. Chao pescado. Chao pescado. Un nieto comiendo el bocata de chorizo que le ha hecho su abuela. Un niño yendo solo con la bici por el pueblo. Muy tradicional todo. Este personaje lleva una camiseta de Oklahoma City Hathander. Borracho en Miami volando para el alaio de vuelta a Madrid. Y es que sabemos que a Zetangana le gusta el baloncesto. Aún recuerdo el sexto partido contra Utah Jazz. En mi opinión personal y esto es completamente discutible el niño es el madrileño viendo el funeral de su ídolo. Un niño que crece en una España rural vacía con sus abuelos y quizás viendo al pequeño ruiseñor y contemplando a Lola Flores y a Rosario de Cádiz. Este niño hará de esta España rural y vacía lo que el madrileño hará con su música en España. Que todavía no lo sabemos, vaya. Y hablando de España. Vemos al niño a nuestro protagonista jugando al fútbol donde se muestra claramente un viva el rey con B. Haciendo entender el analfabetismo de toda aquella gente que apoya la monarquía. Sí es bien que en el Primavera Sound él dijo el rey soy yo. Sí, totalmente. También soy yo la reina. Exacto. Antón expresa sus opiniones de forma performática o mediante ironía u otros medios. Pero para ser más claro en el Primavera Sound dijo textualmente esa mierda debe de desaparecer del mundo racional. Para quien no lo hubiese entendido. Junto a esta pintada están otras de viva las quintas de todos los años. Fiesta que se celebra ahora con mucha felicidad ahora que no existen las quintas. Pero en su momento que tu hijo se fuese a hacer el servicio militar y pudiera llegar vivo o muerto o siquiera llegar no era algo que se celebrase mucho. El cachondeo está cuando ponen ¡Vivan las quintas del 2020! Que ni siquiera se han celebrado. También es verdad que el videoclip podría haber estado grabado antes. Pero yo me quedo con la parte irónica que me gusta más. Bueno ya hemos visto cómo se confiesa cómo muere y se suicida cómo se va para el hoyo se tan gana. La pregunta es ¿estaremos viendo también la infancia del madrileño? ¿O todavía no hemos visto absolutamente nada del madrileño? ¿Qué estará pasando? Comentad si queréis vosotros qué opináis porque esto es una opinión personal te lo sabéis. Estad atentos a mis redes sociales y a Twitch porque dentro de poco comenzaré a hacer análisis en directo según salgan los temas aunque luego haga por aquí un súper análisis. Así que dadle amor a Twitch que se está cocinando y pronto saldrá del horno. Espero que os haya gustado mucho este análisis y espero vuestros comentarios. Vale millones de gracias por los 10k de suscriptores. Millones de gracias. Hay gente que está aquí desde mi primer vídeo y sigo leyendo sus comentarios y de verdad que me hace muchísima ilusión y también hay caras nuevas que comentan cosas que son súper interesantes de analizar y temas que hay que hablar. Entonces dadle a Twitch quiero hablar con vosotros. quiero hablar con vosotros. Bueno muchísimas gracias a todos y dentro de poco saldrá el especial 10k ¿no? Yo creo que es algo que suelen hacer los youtubers ¿no? Un especial 10k o algo así ¿no Siri? Sí, Wivel tienes que hacer un especial lo apunto en tu agenda. Vale, vale. Pues lo he dicho muchas gracias espero que disfrutes viendo mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao Y chao pescado ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram Twitch y Twitter además de en otras redes sociales Puedes formar parte de mi contenido así como recibir novedades y regalos suscribiéndote a Patreon por solo 3 7 o 15 euros al mes sin permanencia